¡Suscríbete al canal! Que tenía el pillón de arrastre completamente desgastado, vamos, no tenía ni dientes ni nada. Así que lo que hago aquí es colocar el nuevo y enroscarlo. Yo lo que hago es simplemente darle un apretoncito y luego con... y las demás piezas que coloque también, el embrague y todo, van a ir solo presentados prácticamente. Luego voy a terminar de apretar todo cuando el motor esté montado. Al estar montado el motor se aprieta mejor todas las tuercas, tornillos y todo. Esta parte que estoy montando ahora es donde está el muelle del contraste. La forma de montarlo es igual que cuando lo desmonte, así que no tiene mucha explicación. Se coloca todo en el mismo orden. Y como dije, pues ya luego cuando esté todo montado con la correa del variador montada y todo, se aprieta mucho mejor todas las tuercas. Bien. Para montarlo hay que apretar bien fuerte porque el muelle hace fuerza. Y presentamos la tuerca en su posición y luego ya lo apretaré mejor. Este es el embrague de la moto. El eje de cigüeñal aquí es cónico, así que para clavarlo un poquito, yo le doy con una llave de vaso, le doy unos toquecitos, solo para que se clave el embrague, nada más. Veis que ya quedó apretado. Luego lleva la campana del embrague y todo atornillado, entonces ya queda todo bien. Esta es la campana del embrague. Ahora estoy colocando la correa del embrague. La correa del variador. Con la correa montada es más fácil apretar las tuercas luego de esta parte de la moto, porque la propia correa ya te sujeta las dos poleas y hace una cierta presión. Así que lo que hago ahora es montar el variador. Llevo unas muescas en la campana donde está el eje central, llevo unas pequeñas muescas que hay que cuadrar bien. Y luego pues nada, ponemos la pequeña arandela esta que lleva y la tuerca. Y yo lo dejo así presentado nada más. Lo siguiente que voy a montar es el encendido de la moto. El stator es lo primero que va. Si os fijáis, tiene una marquita que veis ahí debajo de mi mano. Bueno, no se mira muy bien, pero ahí al lado derecho hay una pestañita que tiene que coincidir con la que está en el motor. Se coloca justo ahí y el encendido de la moto ya queda perfectamente calado ahí. El encendido electrónico de esta moto es más sencillo que el de platinos. El de platinos hay que andar a regular los platinos. Este es más fácil. Así que yo le doy unos toquecitos para poner la flechita justo en la posición. Al lado derecho está la flechita, ¿la veis? No sé si la llegáis a ver ahí. Música Lo siguiente es colocar el plato magnético en sí Lleva una chaveta, el eje va con un enchavetado Y eso lleva una posición, así que no hay ningún problema Lo presentamos en su posición y le ponemos la tuerca Lo que voy a hacer a continuación es colocar el cilindro Cilindro, pistón, culata, toda esa zona de la moto Yo los cilindros los monto de esta forma, con el pistón ya puesto Es mucho más fácil así Ahora para el primer arranque de la moto Le echo un chorrito de aceite dentro del cilindro Por el agujero de la bujía le echamos un chorrito Cualquier aceite, eso no tiene importancia Y engraso la cabeza de la biela ¿Veis que le echo un chorrito ahí donde están los rodamientos? Esto es solo para el primer arranque, nada más Y lo movemos un poco para que se engrase los rodamientos Lleva una jaula ahí dentro también De esa forma queda todo engrasado Y el motor está listo para arrancar Aquí ya lo tengo todo apretado Las tuercas están todas apretadas Y compruebo la compresión que tiene el motor Y tiene una compresión normal Más o menos bien, vamos El variador ya está apretado también Ya tengo puesta la tobera también Así que el siguiente paso es montar el motor En este punto no voy a mostrar cómo se monta otra vez todo Porque ya lo habéis visto en los primeros vídeos Simplemente esa tornilla ahí al basculante abajo Y se sube el motor y se mete el pasador y ya está No tiene misterio Así que este paso me lo voy a saltar para no hacer un vídeo eterno aquí ¿Veis? Ya está montado al basculante, atornillado Así que lo que hago es subirlo Y le pongo el pasador arriba Luego hay que hacer las conexiones, claro Pero no tiene gran cosa eso ¿Veis cómo queda? Ya tiene el carburador puesto Está todo en su posición Así que vamos a arrancarlo A ver si arranca Tiene buena compresión la moto Y dentro No sé si llegáis a apreciar Pero así queda Así que le vamos a echar un poquito de gasolina al depósito Y vamos a ver si por fin la moto arranca o no arranca O qué hace, ¿no? Este es el primer arranque Tal cual monté el motor Esto es lo que hace la moto No lo arranqué antes ni nada Es la primera vez Y ahí lo tenéis Parece que la moto arranca Más o menos bien Al estar el motor recién montado y todo Pues Le cuesta un poquito más A lo mejor Y aquí ya veis que se me apagó otra vez Y yo ya pensando que estaba otra vez mal Y tal Pero Pero no Ahora le doy y va Ahora es cuestión de regular el ralentí De ajustarla, vamos Como Dios manda Aquí compruebo que tiene el ralentí un poco bajo Así que se lo voy a subir un poquito Ahora la moto quiere un ajuste Lo que da trabajo ahora es esto Y lo que sucedió aquí es que luego se me apagó la moto Y no arrancaba Y la tuve que sacar afuera Y por una cuesta que tengo en casa Tengo una pequeña pendiente La conseguí arrancar La verdad es que cuesta arrancarlo Cuando el motor está recién montado Cuesta mucho más arrancarlo Así que lo que voy a hacer a continuación Es hacer unas pruebas de rodaje Bueno, bueno Pues ya veis, la moto La moto después de haberle cambiado el motor Y todo Todo lo que visteis en los vídeos Pues ya veis Finalmente está Está funcionando Así que Pero no sin darme un buen dolor de cabeza Lo que me ha dado es un dolor de cabeza Pero muy grande esta moto Pero yo Soy bastante dozudo Y hasta que no Hasta que no conseguí ponerla a funcionar No No paré Bueno La moto anda como una moto de serie normal Ya veis que Esto solo es una pequeña prueba De cómo va el motor Nada más No me voy a meter en la carretera general Donde hay coches y todo Porque Porque ya vais a ver ahora Como está la moto La moto está toda destartalada La tengo La tengo sin tapas Sin nada Muy bien Muy bien la moto Muy bien la verdad Pues aquí la tenéis Ya veis que voy sin Sin la tapa que cubre el encendido Sin la quilla Y tiene un motivo El motivo es que después de montar el motor todo Y montaron la moto La moto arrancaba Arrancaba bien El caso es que arrancaba bien Pero Pero yo notaba que al ir andando con ella La probé por aquí Por este camino que veis aquí Y al ir andando con ella notaba que Que rateaba La moto rateaba Al acelerar hacía Y no había manera Le cambié carburadores Como tres o cuatro carburadores Que tengo Se los probé Y no había forma Ya veis que ahora Va bien Y no había forma De que De que la moto arrancase Arrancaba Pero iba mal Iba muy mal Y yo le echaba la culpa toda A estos carburadores Que lleva Que El compañero este de YouTube Me trajo dos carburadores No sé si lo podéis ver ahí Pero tienen Son de esos que tienen Regulador de aire Y no había manera De carburarla Ni de nada Sabiendo que Que la mía tiene Un carburador de esos Y la carburé perfectamente Esta no había forma Y Y nada Empecé a mirar A mirar otra vez Ya con el motor montado Y todo Cogí Le desmonte otra vez El cilindro Fuera cilindro Fuera pistón otra vez Y venga carburador Y venga tobera Ya La verdad es que ya estaba Saturado Saturado Y luego Llegó un punto Que la moto Expulsaba el humo Por el carburador Si, si Salía Y me fijé Gracias Gracias que me fijé Y me fijé Que estaba Que salía como humo Del Del carburador Entonces Ostras Como es posible Como es posible que Como es posible que Eche humo Por el carburador La moto Y dije Bueno Vamos a ver Empecé a mirar Empecé a mirarlo A ver Que le pasaba A la moto Porque eso no es normal En una moto Que eche humo Únicamente Si Lo he encendido Está muy Muy atrasado Que hace la explosión Justo cuando el pistón Está bajando Y está cerca De las lumbreras De carga Del cilindro Vamos No sé si me explico Y Y se me ocurrió Meter el dedo En el tubo de escape Si Con el dedo gordo Tapé el tubo de escape Atrás Y me llenó Una sorpresa La moto No echaba humo Aspiraba el humo Por el tubo de escape Yo me fijé en eso Y me quedé flipado Vamos Yo Como es posible Que una moto Eche humo Por el carburador Y luego Lo aspire Por el tubo de escape Al contrario Entonces dije Vamos a ver Aquí pasa algo Con el tubo de escape Desmonté el tubo de escape Desmonté el tubo de escape Y efectivamente El tubo de escape Está lleno de piedras Así de gordas Como carbonilla Todo Y la moto No desahogaba Pobre moto No desahogaba por ahí Y devolvía el humo Por el cilindro Y hacia el carburador Otra vez Increíble 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 Me quedé flipado Ya os digo Que me quedé flipado Pues este escape Que veis aquí No es el que traía la moto Este escape Es de mi moto Se lo puse Y la moto Funciona perfectamente No me hizo falta Ni tan siquiera Ni tan siquiera Fue necesario Carburar El carburador Con girarlo Con abrirle el aire Una vuelta Solo De maravilla Y me dio un dolor De cabeza Yo pensaba que era El carburador Pensaba que era La tobera Cada misión Me volví completamente loco Me volví completamente loco Pero la moto Yo le dije al compañero Este que no se marchaba De mi taller Sin funcionar Y así va a ser Ahora lo que voy a hacer Estos días Es Limpiar el tubo de escape Por dentro A ver como se lo limpio Con una varilla O tal O ya miraré A ver como hago Quitarle esas piedras Que tiene Debe tener Suena dentro Debe tener cada piedra Y Se lo limpiaré Se lo pondré Y Ya voy a avisar Al compañero Que venga a buscarla Y A rodar Le pondré las tapas Que le faltan Y ya Mucho más Ya no voy a enseñar Porque ya está Ya mirasteis todo Lo que dice el motor Lo que importa Es que el motor funciona Funciona Y funciona bastante bien Además Ya al llegar a casa Voy a Voy a avisar Al compañero De que De que De que encontrar el fallo Por fin encontrar el fallo Aparte de los rodamientos Y Vamos El motor Esta moto Estaba reventada Claro que anda bien Si las derbys Si las varian Andan de maravilla Estiran Que da gusto Y a mi no me andaba bien La moto no andaba bien No andaba bien No había forma De que De que Estirase la moto La moto no estiraba Y si lo estiraba Luego ya 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 hacía Otra vez Se quedaba Y yo Vamos alucinando Pero que le pasa A esta moto Y era el escape Era el escape Que estaba agarrando La moto Que gusto De andar con una moto Cuando va bien Os lo digo en serio Si la moto va mal Es un rompedero De cabeza Lo que pasa Que tiene poca fuerza Claro A ver La moto está de serie Tiene la fuerza Que tiene que tener Y no le voy a dar Muchas más vueltas La moto anda bien Ahora mismo La estoy gozando Vamos Como si fuera Un niño pequeño La moto anda Anda como tiene que andar Me hizo perder Todo el día de hoy Me levanté temprano Hoy Con la preocupación Esa Porque el compañero Me había dicho Que iba a venir Hoy Que iba a venir Mañana a buscarla Y me puse Las pilas Y dije Me voy a levantar Y voy a ver Que le pasa A la moto Ya de una vez Porque con el motor Recién Con las juntas nuevas Todas las juntas nuevas Y todo Y la moto Tiene que ir Como un cohete Vamos A la primera Ya No tiene No tiene mucho Mucho más En el mirar Si señor La moto ahora Ya veis Perfecto Y el dolor de cabeza Que me dio Perdí todo el día Toda la mañana La perdí Dándole vueltas a la moto A ver lo que le pasaba Y toda la tarde Hasta ahora Que ahora Ya os digo Son las ocho y media Pero bueno Lo prometido Es deuda Y el compañero Puede venir a buscarla Y se lleva La moto Funcionando Que es lo que importa Y poco más Por hoy Poco más Tengo que decir Así que Si os ha gustado La serie Esta De mecánica Básica Pues ya Me lo dejáis En comentarios O tal Así que Eso es todo Por hoy Muchas gracias Por ver Y hasta pronto Y hasta pronto